Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal A un nuevo vídeo para HelloNakeboard Y esta vez voy a intentar conseguir el final, o sea, abrir el sótano Vale, y me pilla, y les estoy presentando el vídeo Hola, muy buenas, gracias Estupendo Parece que al abrir Ha tirado como un tablón Vale, espérate, vamos a ir por el lateral De momento me voy a dejar de eso, voy a coger estas cajas Que me vienen bien, y voy a coger esto Estaba la pelota por aquí El zapato por aquí Pero lo hemos perdido de vista, vale, no os da igual Lo que quiero es Romper las cosas ¡Oh! Me ha pillado Espera, toma Espera, me vuelvo a pillar Toma, y entramos Y me escondo aquí ¡Uh! Vale La cosa es conseguir Entrar en la cocina rápido No me pilla, en teoría, si estoy dentro de esto no me pilla Conseguir entrar en la cocina Para poder conseguir Los objetos Luego ya Da igual que me pille Creo que estaba Estaba en la habitación del niño Vale, esto Y esto Y también otra cosa que me interesaría Es esto Para envenenarle La leche, creo No No funciona Sí Ahora está envenenado Yo creo, eso Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Ir fuera Y conseguir la llave Y conseguir la llave A ver, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Se abra esto Bien, subimos Uy, opale A ver, subimos Y vamos a conseguir La tarjeta La tarjeta Lo que pasa es que el tío se tiene que dormir Creo Para poder robarle la llave Es lo que he estado comentando en los anteriores vídeos Espérate, primero vamos a romper el cristal Vale Para poder salir de aquí Cogemos esto Y salimos Vale Oh, y me pilla justo Aunque yo creo que hará da igual que me pille De hecho hasta me viene bien Porque así se reinicia Yo lo que quiero es que el tío duerma Se toma la leche y duerme Ha puesto una cámara ahí Vamos a coger esto Es que yo creo que no tengo hueco Voy a... Me ha pillado Tío, pero vete a dormir Si es que lo que me viene bien es que te vayas a dormir La leche no funciona Sigue envenenada la leche Pero el tío no se duerme ¿Y me puede perseguir si subo las escaleras? Sí Sí parece Uf, hemos estado a punto de buguearlo Mierda, es que ahora están las cámaras Le voy a tener que apagar las luces Vale Vamos, 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 vamos Apagamos las luces Aunque a lo mejor la escopeta Me vendría bien A ver, que tengo todos los objetos los necesito para algo La pelota De hecho, no Así que vamos a tirarla Y voy a coger la ganzúa Que yo creo que la ganzúa solamente sirve para esto Y vamos a coger la escopeta Que yo creo que la escopeta me sirve para A romperle los cristales Me ha pillado, me ha pillado Viene por ahí, viene por ahí Voy a ir rompiendo los cristales Y... No viene, no viene Está por ahí, sigue, viene Vamos, vamos a utilizar la técnica Que hemos comentado antes De zumbarle con Con la pistola Venga, que le despisto Que le despisto, que le despisto, que le despisto Ha puesto un cepo ahí Nos metemos ¿Me ha pillado? Yo creo que casi, pero no Yo creo que casi, pero no Vale, lo suyo Uh La tarjeta Yo creo que se ha quedado pillado el tío con su... Vale, esto aquí Y... ¿Ahora qué hacemos? Es que ahora creo que necesito su llave Y para eso necesito que se duerma Es que el tío se niega a beberse la leche Y en la otra habitación no tengo una cama Para que el tipo haga lo típico de dormirse Yo creo que no No No, 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 no Pues no sé cómo puedo hacer para que se beba la leche Se la tiro a la cara En plan ¡Pap! A lo mejor Pues a lo mejor no es tontería A lo mejor es eso lo que tengo que hacer ¿Eso se queda abierto? Sí, o sea que ya no necesitaría más esto Aquí tenemos una regadera Que no sirve para Es que necesito que el tipo se duerma Está bebiendo la leche Se oye O sea que se va a quedar frita Se va a quedar frita La escopeta la seguimos teniendo, ¿no? Vale El tío se tiene que sobar ahora Se tiene que sobar Está meando No, no me es ¿No se ha bebido la leche? Yo creo que sí Después de hacer pis Supongo que tendrá que dormir, ¿no? Es que necesito cogerle la llave Que tiene en el cinturón Bien Nos cargamos la cámara A ver, ¿qué hace? ¿Se va a dormir? Se va a dormir, se va a dormir Pero no tiene la llave ¿Por qué no? A lo mejor está en otro sitio Es que necesito la llave Ah, la cojo igualmente Mi mierda, ha hecho ruido Vale, con la llave Cerramos esto Con la llave abrimos esto Y aquí tenemos que tener La palanca Vale, espera ¿Qué objetos tengo que puedo tirar? Yo creo que la tarjeta la podemos tirar Vamos a coger la palanca Palanca, cógela Palanca, cógela Ahora Vale, y aquí tenemos algo más Es como una silla de hospital Esto lo investigaremos Lo investigaremos ¿Sigue sobando? No Pero Pero no está aquí Ouch Justo lo he abierto En teoría esto se conserva O sea que Ahora deberíamos poder entrar dentro de poco ¿Lo tenemos ahí a punto? Bueno, me va a volver a pillar Le tiramos con la escopeta Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, nada No lo hemos conseguido Vale, pero espérate Ya lo tenemos prácticamente para Desvelar ¿Qué hay ahí? Está aquí Yo creo Pero si rompo eso ¿Se va para allá? Sí, se va para allá Es muy tonto Bien, bien, bien ¿Qué es esto? Vale, me daba miedo Que volviera a pasar Como en la primera actualización Y no hubiera nada ¿Qué es esto? Vale, es como si te hubieras secuestrado Un niño ¿No? Hay maniquíes Y como algo partido con un cuchillo Un orinal Un peluche El mítico peluche Y la cuna Hacemos otra habitación Y se acaba O sea que esto es lo que sería el final Me cago en la leche O sea que eso aún falta Por implementarlo Esa habitación Por lo que entiendo, ¿no? Vale Eso a lo mejor lo implementarán en diciembre Porque dijeron que el laberinto del sótano Lo iban a implementar Pero no entero O sea que probablemente Esa puerta lleve al resto Y espero que eso lo desbloqueen en diciembre No estoy muy seguro Pero bueno Hemos conseguido llegar al final Ha costado Porque ahora yo creo que el vecino Es más inteligente O sea No se le puede engañar tan fácilmente Y además corre mucho más Yo creo que eso está bastante bien Porque lo hace un poquito más complicado Pero también tenía su parte de diversión El hecho de poder escapar de él huyendo Pero bueno Ahora lo que tienes que hacer Es tirarle cosas Si le tiras cosas También puedes huir de él Así que no sé Me está gustando mucho esta alfa Seguiré investigando A ver si aún hay cosas Más interesantes para descubrir Yo creo que algo más tiene que haber Aunque de todos modos Esa puerta del sótano Hasta que no lo actualizan Yo creo que no se va a poder saber Qué es lo que hay Así que nada Espero vuestras teorías Quiero saber qué es lo que os parece Qué es lo que se os ocurre Que podríamos intentar No sé De aquí siempre salen cosas chulas Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo